Bueno, buenas noches a todos. Y hoy le quiero dedicar este cuento especial que se llama Olegario a Pili, a Juani, a Clarita, a Juana y a Jerónimo, que viven en México, en Paysandú y en Yung. Y el cuento se llama Olegario. Y empieza así. Así. Acá está Olegario. Ahí lo ven de chiquitito, chiquitito que es. Y acá lo ven más de cerca. Olegario era un bicho de luz. Como todos, los ojos eran de bicho de luz. Las alas eran de bicho de luz. Y la boca era de bicho de luz. Pero la sonrisa no se veía del todo feliz. Era un bicho de luz apagado. Los bichos de luz salen de noche. Vuelan de un lado para el otro, prendiendo y apagando su luz. Pero como Olegario no tenía luz, no veía nada. Por eso empezó a salir solo de día, para buscar una solución a su problema. Caminaba entre los pastos, sin saber a dónde ir, cuando escuchó un zumbido. Psss, 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 psss. ¿Qué es eso? ¿Qué velocidad? ¿Qué precisión? Y eran las abejas trabajando. Olegario, encantado, intentó hacer miel como ellas. Pero quedó todo pegajoso. Se cayó adentro de la miel. No había caso. No podía. No estaba hecho para hacer miel, sino para dar luz. Y eso era lo que él más quería. Dar luz. Al pasar cerca de unos juncos, sintió unos pasos. Era un cien pies muy aspurado. Y Olegario decidió perseguirlo. Pero el cien pies caminaba noventa y ocho veces más rápido que él. Y en pocos segundos se alejó. Y Olegario se sentó entre las hojas, mientras descansaba. Y en ese momento dio un inmenso caracol. Miren qué tamaño que tenía ese caracol. Ahí va mi solución, pensó. Con semejante casa tiene que saber. Dígame, don Col, le preguntó. ¿Cómo se ilumina usted ahí adentro? Ah, no, mijo. Eso sí que no. En casa no se ve nada. Por eso entro solo para dormir, le dijo el caracol. ¿Y cómo cocina si no ve nada? Nunca cocino. Salgo siempre a comer afuera, le contestó el caracol. Qué tipo raro, pensó Olegario. Él no necesita luz, pero yo sí. Y siguió su camino muy decidido. En eso... ¡Zum! ¡Zum! Pasó rodando un bicho bolita. Ahí lo ven bien cómo se hacen los bichos bolita, bolita, bolita. ¡Hola! Dijo desenrollándose en un segundo. ¡Hola! Le contestó Olegario sin ganas. ¿Jugamos un rato? Le dijo el bicho bolita. Y se volvió a enrollar como una pelota. ¿Por qué no pateas un penal? Le pregunto. Con eso lo liquidó. Porque Olegario era un goleador de nacimiento. Y no pudo hacer otra cosa que tomar carrera. Y entonces patear como en los mejores tiempos. ¡Zum! ¡Zum! Miren. Le dio una patada tan fuerte que lo dejó volando al bicho bolita. Miren cómo voló. ¡Gol! ¡Golazo! Dijo Olegario. Pero el bicho bolita le dijo. ¡Qué fuerza, che! Si sabía no te decía nada. Dijo el bicho bolita que quedó zumbando por un rato dando vueltas. Miren la cara de susto que le quedó al pobre bicho. Enseguida se hicieron amigos. Y Olegario le contó cuál era su problema. Decime una cosa, le preguntó el bicho bolita entonces. ¿Hace mucho que se te apagó? No, no se apagó, le dijo Olegario. Nunca se prendió. Nunca se sorprendió el bicho bolita. La cosa entonces es más seria de lo que yo pensaba. Yo que vos iba a consultar a las hormigas. Porque ellas viven bajo tierra y ahí siempre está oscuro. Seguro que tienen que usar luz. Sos un amigo bolita, le dijo Olegario. Se abrazaron fuerte como los que se quieren mucho. Y Olegario marchó a buscar un camino de hormigas. No fue fácil. Pero consiguió encontrar uno. Las hormigas pasaban apuradas, siempre en fila llevando hojas muy concentradas en su trabajo. Olegario cargó una margarita al hombro y siguió la fila. Seguro que dentro del hormiguero encontraría la solución. Son tan organizadas que deben tener un electricista, pensó mientras daba pasos de hormiga. Caminó dos horas atrás de las hormigas cargando hojas y otras cosas del pasto. Cuando estaba frente a la puerta, justo por meter una pata dentro, apareció una hormiga bastante más grande que las otras y con pinta de botona. Y lo miró fijo a los ojos y le dijo, Un momento, usted no es una hormiga. Y Olegario le dijo muy asustado. ¿Y cómo se dio cuenta? Por el olor. Claro, usted tiene olor a miel. Y nosotras no la trabajamos, así que no puede entrar. Mire, dijo Olegario un poco alterado. Yo no quiero entrar. Lo que quiero es hablar con el electricista. ¿El eléctrique? Le dijo la hormiga. Electricista, esos que arreglan enchufes, timbres, planchas y lamparitas. Ah, no, de ninguna forma, dijo la hormiga. Acá tenemos obreras, reinas, hasta hormigas con alas. Pero eso que usted dice, no. Nosotras no usamos luz. La desilusión de Olegario entonces fue total. Miren cómo quedó de abatido. Ya no sabía a quién preguntarle. Y para peor, solo no es lo mismo que acompañado. En estos casos, estar con un amigo como bolita es mucho más el alegre. Ya sé, pensó Olegario, muy entusiasmados. En los libros siempre ponen al búho como el más sabio. Y este es un caso como para consultarlo. Pero el búho sale de noche. ¿Cómo lo iba a encontrar él con su luz apagada? Pensó en preguntarle a un grillo, a una lombriz o a un cascarudo. Pero no pasaba ninguno. ¿Qué clase de monte es este en el que no encuentro a nadie? Pensó Olegario. Y en eso, siente un alarido. ¿Qué dice? ¡Qué día insoportable! Cuando ya no sabía qué hacer, pasó un bicho peludo. Todo mojado con un destornillador en la mano y diciendo. ¡Qué día, qué día más insoportable! Todo por hacer favores. Se sacudió con fuerza mojando a Olegario, que no entendía nada. Primero, en lo de Goga, la mulita. ¿Cómo iba a arreglar el sonido del pasacasetero si la que está sorda es ella? No oye nada. No hay volumen que le sirva. Después, con la anguina eléctrica. ¿Cómo no me acordé que al meter el destornillador dentro del agua me iba a dar corriente? Entonces, miren ustedes dónde tenía el destornillador el bicho peludo. Entonces, Olegario lo interrumpió y le dijo. Perdone, ¿usted no será electricista? ¡Ja! Era, le contestó el bicho peludo. Hasta hace diez minutos. Ay, yo no quisiera molestarlo. Pero ya hablé, mire, con las abejas, con el caracol, con el bicho peludo, con el cien pies, con unas hormigas, y hasta pensé en consultar al búho. Usted es el único que me puede ayudar. Si uno es un bicho de luz apagado, no sabe cuál es el lugar. No se siente bien en la tierra ni en el aire. Bueno, no es para tanto, le contestó el bicho peludo. Voy a darte un vistazo. Ponete de costado. Del otro lado. Ahora tosé con la boca cerrada. ¡Qué increíble! ¿Cómo nadie se dio cuenta? Es apenas un cortocircuito en el campo de la turbina. En un minuto queda listo. Y, en un minuto, ¿qué pasó? Se hizo la luz. Olegario miraba su luz y no podía creerlo. Se veía todo tan claro. Era una sensación rarísima, como si la luz también hubiera llegado hasta dentro suyo. Como si por primera vez él se reconociera. Cuando le fue a decir gracias, el bicho peludo ya no estaba. Solo se oía a lo lejos. ¡Qué día! ¡Qué día! ¡Insoportable! La sonrisa de Olegario era lo más grande de cuánto bicho vivía en ese monte. Salió volando a buscar a sus amigos. Lo esperaba todo el mundo para iluminar. Y bueno, con este cuento nos despedimos. Hasta mañana. Un beso para todos desde el celular.